Bueno, pues emprender ya lleva una carga importante de romanticismo, emprender en pareja incluso más, pero esas buenas intenciones luego hay que confrontarlas con la realidad. Hay que tener muy claro que una cosa es la pareja y otra cosa es la empresa. Obviamente con quién mejor para emprender que con alguien a quien conoces bien, confías, pero no perdemos de vista que una empresa es para ofrecer lo mejor a un cliente y no siempre tiene por qué hacerlo nuestra pareja. Hay dos precauciones. La primera, un buen pacto de socios que establece a qué nos dedicamos cada uno en la empresa y que debería establecer también cuánto ocupa la empresa dentro del mundo de la pareja para que la empresa no acabe ocupando todos los espacios de esa pareja. Y en segundo lugar, ser muy conscientes de que a lo mejor la pareja dura más que la empresa o a lo mejor la empresa dura más que la pareja y hay que ser capaces de resolver esas pequeñas circunstancias.